Hola ¿Están hermosos? ¿Se fue? ¿Eh? ¿Los cabrones? ¿Eso es un día de aceleración? Es un gran agribógeno ¿No es? ¿No es quemado? No, es agribógeno ¿Los orijas? ¿Los orijas? ¿Estás destruido el carácter? ¿Los orijas? ¿Los orijas? Se va a probar Mira, aquí están los periodistas ¡Sí! ¡Qué mal! ¡No me jodas! ¡Qué mal! ¡Qué pelotudos! Y sí, la revolución Claro, son una gente de izquierda Y sí Revolucionarios ¿Por qué es fácil ser comunista? Cuando no vivas en un país comunista Exacto, cuando vivas en un país comunista Exacto, cuando vivas en un país comunista ¿Por qué no se van a tener culpa? Jajaja ¡Qué fuera de él! Mira ¿Risas? ¡Si! ¡Wow! ¡Fuérdida! ¡Puérdida! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Y jete las piernas! ¡Atención! Gracias. Los franceses son difícil. Sí, sí. Los franceses en general son revolucionarios. Es la historia de la Francia. Es imposible. No, no, no. No, no, no. En China hay muchos repeticiones. No, no. No, es imposible. Es imposible. ¿Por qué no es imposible? Es tratado. Sí, también. Es tratado de entender también. Por eso, también. No, 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 no la dejar de hacer eso. La policía que hacen en China, son que hacen eso. Si los gente quieren hacer eso. No, los chinos no tienen el tema para hacer eso. ¿No? Los chinos pensen cómo hacer la gente. ¿Cómo hacer la gente solo? No. No, no penses a la revolución. No, eso no es bueno. Pero tú lo haces una vez, es suficiente, pero no es todo. Todos los sueños, todos los sueños. Los gente se cierra las cosas, todo eso no es así. Eso es posible. ¿Vale? ¿Un trabajo en Chino? En 40 años. Ah, por la nueva año. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.